Peggy 18 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sólo está eso? Hay dos, ¿no? ¡Esto es! ¿Qué texto más pequeño? ¡Qué alegría! ¿Cómo conseguiste entrar? Pillé los papeles de otra y me hice pasar por médica. Pero no importa. Lo único que importa es que estoy aquí, corazón. Y que te he traído el equipamiento que me pediste. Esa voz me suena. ¿Dónde la habré oído antes? Pues no lo sé. ¿Cómo usan un actor de doblaje para 4 o 5 personajes? Pues ni puta idea. Creía que me ayudaría a poner fin a esta locura, pero ese hijo de puta civilino me la jugó. Así que Sechenov me metió aquí. Ya no importa. Voy a sacarte de aquí. Dime qué debo hacer. Vas a tener que provocar un fallo minúsculo. Ah, ¿es la voz de la impresora 3D? No serán más que un par de glitches en el software. Algunos compañeros que comparten mis ideas están esperando mi señal en otros complejos. Vamos a sabotear todas las instalaciones a la vez. Y entonces el mundo entero sabrá por fin qué trama la dictadura del Kremlin. ¿Y luego qué? Sechenov se nos echará encima. ¡Huiremos del país! Desertaremos, iremos a los Estados Unidos y viviremos rodeados de lujos el resto de nuestras vidas. Cuando pongamos en evidencia a Sechenov ya no tendrá forma de hacernos daño. Pero antes necesito acceder a la red. Voy a conectar tu equipamiento al servidor principal y luego... Se os juraría que no lo sea. Hombre, ¿qué pasa? Mira, ahí estoy. ¡Tiene tetas! Vale, informe. Orden del jefe de seguridad Babilod. Refuerzo de supervisión de presos del complejo Babilod. Orden. Se refuerza la supervisión del proceso. Es el bla bla bla. Víctor Petrov. Observar sus acciones de atención y asegurarse de que se encuentra bajo vigilancia constante. No asignarle en sus turnos ningún trabajo que le obligue a salir del archivo o vivero frío. Alto secreto urgente. Vale, vale. Acabamos de detectar mierda. El envío del mensaje con cifrado polimérico a las terminales que emplea V Petrov. En estos momentos no hay forma de descifrar ninguna clase de texto o dato, pero se ha identificado a los remitentes. A Romastroch, ingeniero jefe del complejo Ramenki P. Y V Vichigoronsky, ingeniero senior del complejo de Nueva Tierra. Me ha dicho que estos nombres rusos son más... Me cuesta hablar en normal, imagínate en ruso. También se menciona a una tal N. Pero su identidad no ha podido establecerse por ahora. Estos individuos podrían ser saboteadores y conspiradores del grupo Petrov. Notificárselo de inmediato a seguridad y también a la cámara de Semenov en persona. En ese momento tan crucial, su sabotaje no solo sería inaceptable, sino que podría resultar catastrófico. ¡Censura! ¡Ya basta! En mayo del 55. Trajabadores de refuerzo, señores del departamento, clasificación y semillas de grave baja. Este mensaje se ha redirigido al terminal de seguridad debido al uso de las palabras incluidas en el filtro de censura. Mira que se van a cargar con mis experimentos para cambiar la estructura del cañón. Iba a explicar que eran para hacer cuerdas, tejidos resistentes y otras cosas así, pero uno de tus mozos de carga se pilló uno de los... ¿Qué? ¿No está ahí? ¿No abre la puerta? A ver si me voy a tocar cerrar el hirio. Vale. Los tejidos resistentes y cosas así para uno de tus mozos de carga se pilló unos cuantos cogollos experimentales anteayer y por el jolgorio que hay en la enfermería aún sigue colocado. Madre mía, parece que vamos a tener que darles un carpetazo y eso. Si les vendes lo que queda a los hermanos Glimov de la academia, pásame unos cuantos rublos para que se me vaya esta cara de gilipollas y eso. La última vez. El mensaje se ha redirigido terminalmente de seguridad debido al uso de palabras incluidas en el filtro de censura. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Comunistas, mira, yo no he venido aquí para enseñar biología, capullo, sino para dirigir un departamento. Darles bien claro a todos esos conquistadores de nuestras plantas que les hagamos lo que les hagamos. La planta de tropicales no serán capaces de generar la cantidad de oxígeno de salida para terraformación. Vale, vale, que los bosques ecuatoriales son los mayores productores de oxígeno del planeta, pero también son los mayores consumidores, joder. ¿Pueden mantener un equilibrio? Por supuesto. Pueden crear un sistema nuevo? Ni de coña. Lo que de verdad hace falta es fitoplacton. Eso es lo que se come la ballena, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Si es el mayor productor de oxígeno de la tierra. Y esos tíos lo sabrían si no se hubiesen pasado las clases de biología por el forro del paquete. Polímeros animales. Vale, Paulina, hija mía, Paulina. Me gustaría llevar a cabo un experimento extraoficial para generar neuropolímeros para vacas. En los animales que traen aquí desde Paz Bluoba. Soy muy consciente de que no es nuestro campo de especialidad, pero me muero de curiosidad por saber qué se puede conseguir si emplean la red neuronal para utilizar el sistema que emplean los animales para procurarse alimento. ¡Hijo de lipo! Tal vez consigamos datos interesantes que nos sirvan para desarrollar piensos más atractivos para cerdos y vacas. Pues no sé. Me haces un pienso en forma zanahoria para el cerdo. Yo qué coño sé. Por el momento voy a limitar el experimento a una vaca, un cerdo y un pollo. Luego ya veré. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Viene a pegarme! ¡Hostia, mi ladrón! ¡Oh, hijo de puta! Ahora es más fácil, ¿eh? Gracias al chispazo. Pasa que... La caca esta no va muy bien, ¿eh? Me creía yo que era otra cosa lo de la caca esta. ¡Ja, ja, ja! Espérate que hay dos, tío. ¡Eh! Me dejáis dentro de algo... ¿Qué pasa? Joder, mierda, he querido hacer otra cosa y me he equivocado Es que no me termina mucho lo de la caca esta No, 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 que me he equivocado el botón Perdona, eh Oh, vaya Sí, mucho mejor, eh Vale, lo de la caca no me acaba Lo de la caca no me acaba Pero bueno Tenemos que mejorar ¿Qué me ha dejado, tío? Aquí no mira los cajones Ahora vamos a ir adentro ¡Ajá! Aquí está mi chica ¡Oh, mango! ¿Qué pasa, nena? Venga, va, dime cochinadas Como a mí me gusta Acceso permitido Armas, por favor Vale, ya tengo puñadura, ¿no? Bien Empuñadura ergonómica Dying light 3 What? ¿Eso cuándo? Ya está, está anunciado ¿Cómo? Esto todavía no sé yo Es que se entró en contacto con el enemigo Es que es lo de los cajones Es lo que no Ah, faltan recursos ¿Qué me falta? Ah, vale Me faltan las bolas esas Mi amor Pues no me ha dicho nada No me ha dicho cochinadas Jope, tío ¿Tú estás jugando? El 3 no El 3 no ha salido ¿Qué dices? ¿Por este juego? Este no va a hablar Resistencia, desgaste y seguridad Probablemente sea lo que más preocupa Sobre nuestras máquinas Obreros de fábrica Constructores No les importa tanto Lo recoveco del funcionamiento De la red Pero esto es precisamente Lo que nuestro equipo Tenía en mente Al diseñar Y desarrollar APA4 Que significa Aleación polimérica Algoritmo 4 Tanto en aplicaciones civiles Como militares Es fruto de la colaboración De varios complejos De I más D De la instalación 3826 Un proyecto revolucionario Que el camarada Chelome y yo Supervisamos juntos Ya Por desgracia Debo informar De que la aleación Resultante Mostró propiedades Tan fenomenales Que fue declarada Alto secreto Igual que lo fue APA3 Por lo tanto Solo puedo presumir Sobre nuestros logros Pero aquellos Que quieran conocer Su composición Y desarrollo Tendrán que recurrir A la imaginación Resistencia Resistencia Desgaste Y seguridad Probablemente Sea lo que más Preocupa Sobre nuestras máquinas Obreros de fábrica Constructores No les importa Tanto Lo recoveco Del funcionamiento De la red Pero esto Es precisamente Lo que nuestro equipo Tenía en mente Al diseñar Y desarrollar APA4 Que significa Aleación polimérica Algoritmo 4 Estoy probando Sonido envolvente La verdad A ver Está bien hecho El sonido Pero no 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 destaca mucho En su capacidad El sonido Y eso que La consola Tiene Lo del Dolby Surrón este De los cojones Pero no Dolby Atmos Y todo el rollo Toma Toma Espera Espera Monedita Monedita Mira De la cajita roja Se lo ha comido No lo entiendo Tío No lo entiendo De verdad Me va a tocar eso Garso Antes de empezar Los directos Meterme En lo del Streamlabs Y darle Para ver si funciona Muchas gracias Buen señor Por sus bits Muchas gracias Muchas gracias Dale Sí que sí Vamos Vamos Entonces Es una de las secciones Más grandes De la instalación Comprende docenas De talleres Laboratorios Almacenes Y archivos Así como cafetería Oficina de turismo Y zona de ocio Es toda una ciudad Subterránea Con su propia red De transporte Formada por ascensores Y vagones De alta velocidad Parecen batiasferas Ja 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 La red Es una de las No puedes coger A los cuerpos Tío No hay otra forma De seguir Hay que subirse Subirse para ir a donde Petro fue yo Cuando trabajaba En el vivero frío De Babilov Lo lógico sería Empezar a buscar allí ¿Y cómo llego hasta allí? En primer lugar Tenemos que llegar Al centro de distribución Ah voy andando Este vagón Nos llevará allí ¡Pero qué coño! Osa Joder nene ¿Esto qué coño es? Se puede nadar En el polímero Lo he hecho alguna vez Lo cierto es que Es agradable Un poco como Nadar junto a ballenas Y delfines En el mar Me da mucha paz No hay nada por aquí Hombre tío Cómo no va a haber nada Qué coño Ahí hay algo Vale, vale Espérate que baje Son putas sierras Tío Las matiesferas Estas Vamos Madre mía No la activa No sé por qué En esta Qué cojones Qué es eso Qué grimazo Madre mía Mierda Me he mareado Y oyes unas voces Nano No sé qué coño son Esas voces Móntate No, no No me monto No me monto Es que me muero Buah Pero cómo se reinicia La línea Tiene que haber Un panel de control Mira, ahí está la chica Ahí está nuestra novia No me digas Ahí está el panel de control Y cómo no Está cerrado Pero cuántos sistemas De cerraduras Hay en este juego Cada uno Es diferente Me va a llevar años A adivinar la clave Mira a tu alrededor Puede que alguien Tenga el código Qué susto Qué susto No lo sé La mierda de la cabeza No hay tu tía Joder Si está vivo Un esquema Necesito un esquema Por desgracia Está muerto Estamos rodeados De cadáveres ¿Por qué te has bloqueado Como todo lo de por aquí? No funciona No No funciona Sin el esquema Los muertos Tienen una memoria Neuropolimérica residual Y pueden comunicarse Durante un tiempo Después de la muerte Joder tío Dime Dime Donde está Ese esquema tuyo Dime Donde está Ese esquema tuyo ¿Qué esquema? El esquema El que me hace falta Para mover los vagones ¿Dónde está? Lo tiene el jefe De estación No sobrevivió No fue tan rápido Como yo Un alien Si, si Eso es lo que Hemos intentado instalarnos Cuando hemos empezado El juego Pero no se ha dejado Vale Seguro que el jefe De la estación Lo lleva consigo Todas partes Seguro que lo tiene El jefe de estación Lo lleva consigo A todas partes Lo lleva encima El jefe de estación Búscalo Encuéntralo Y consigue el esquema Entendido Voy a buscarlo Igual debería haberle dado Las gracias Pues si No funcionará Sin un esquema Todo está bloqueado Hostia puta Un cadáver que habla Hostia puta Un cadáver que habla Nongo Que guapo Está muy guapo Este juego Tiene cada diálogo Que flipas Nada por aquí Por aquí se puede subir Vale no No hay nada A lo mejor hay algo Hostia que guapo No puedo entrar ahí dentro Hostia Vamos a ver Es que diálogos Maguagos que tienen Vale pues Revisa Vale Recuerda visitar Con regularidad El apartamento De Nora Para mejorar Las habilidades Y eso Nora Cucu Acceso permitido Necesito Necesito polímeros Tengo que mejorar Mi arma Vale Helada Tal Energía de personaje Va a ser claro Esto no se que es Si yo sin saber lo que es Escudo Chorraso La helada Tengo para comprarlo La verdad es que lo del zap Me ha molado Tío Pero Solo tengo Solo tengo 19 Ah pues no Acumular 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 Y con el vaso Tengo que volver a subir Claro Tengo que encontrar La mierda esa Pero claro ¿Dónde coño está? Claro Pero aquí no puedo avanzar Porque este no es ¿No? El supervisor No Joder Que oscuro es Tío Tengo puesto el HDR Y aún así Lo veo súper Me oscuro Vale Creo que me he perdido Claro Esto es lo de esta mujer Voy a ir a mear Un momento Porque me estoy meccionando Otra vez Sigue buscando a Víctor Claro Es que me manda aquí abajo Pero claro Si la contraseña no Claro Necesito la mierda esa No funcionará Sin un esquema Todo está bloqueado No hay esquema No hay tutía Joder Si está vivo Un esquema Necesito un esquema Por desgracia Está muerto Estamos rojados ¿Por qué te has bloqueado? ¿Cómo los muertos tienen? Saltar 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 ¿Esta maravilla de la tecnología? Actualmente es única en su clase Pero en siete o ocho años ¿Dónde está? ¿Lo siento? en este túnel moría delante de mis ojos vale, en este túnel fue aquí, vale, tengo que volver atrás en luces tengo que volver no, había un cadáver, es verdad, había un cadáver espera, 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 que lo he visto de lejos pero no lo he mirado espérate, a ver si puedo salir porque he visto un cadáver, pero ahora mismo no caigo a lo mejor es ahí espera, ¿por dónde era? por aquí he visto un cadáver claro, puede ser uno de esos ahí está este claro, digo, coño, digo, he visto un cadáver joder, pasa que me he pirado hostia, ¿cómo es? espérate a ver, o sea, el dibujo es el de una céntrica y tenemos así punto, círculo y luego dentro es punto, pim, pim, pim mi puta idea ahora lo averiguaremos charles, no sé que no me está hablando un muerto, sino el neuropolímero de su cabeza vulgarmente hablando, sí el neuropolímero almacena temporalmente los últimos pensamientos conscientes de la persona qué mal rollo y seguirán mucho tiempo no sabría decirte entre un minuto y un par de días hostia parece que a más tiempo tras la muerte más daños acaba sufriendo la información entiendo entonces hay que darse prisa no es tan importante por los desgraciados no funcionará sin un esquema todo está bloqueado joder si un esquema por desgracia está muerto ¿por qué te has bloqueado? los muertos tienen una me... vamos vámonos vale entonces la historia es no en el dibujo era aquí no ¿en serio? lo he hecho de potra vale espero que funcione la línea está activada bienvenidos pasajeros ocupen los asientos indicados en sus billetes no tengo billete ¿este qué coño le pasa ahora? da igual sáltalo sáltalo que se han puesto a hablar nano y va de incomprensibles voy un momento al toilete me estoy medicionando otra vez que hago en la mar pero es coño un chico no tardo vale va vamos a continuar después de la meadita continuamos le chaco y este le da la hora por cantar ¿sabes? su puta madre un muerto cantarín me gusta seguir siendo dios de la nada jajaja hombre tú eres de todo poderoso tú ya lo has canjeado dos o tres veces listos para salir eso el día que ponga lo de la cámara que cada vez lo tengo más más seguro de que la voy a poner ahí 50.000 puntos 5 minutos será un viaje movidito ¿por qué? si esto es chupi guay es como estar yo que sé en las atracciones de la Warner uy 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 no un mecha un mecha un robot un cyborg un robot cosa se está cogiendo porque ha girado no 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 vale si está movidito si está movidito mira ese lanzando rayos por los ojos lo que me faltaba hay ahí un tironcito de la carga madre mía iba a decir Blasco madre mía Serguei P3 que hostia te has pegado coño ¿qué ha pasado? joder ¿otra vez tú? cuidado hay un agujero Dios mío ¿dónde? hay un agujero ¡ah! ¡ay! que me has hecho daño los he pillado ¡oh! pedazo de bug colega pedazo de bug compadre nice gracias pedazo de bug coleguita jajajaja ha estado bueno vale pero ¿qué pone ahí? que se jodan los robots seeeeee hay que ser hay que buscar la forma de seguir pero me cuesta imaginar como subiendo por la pared ¿no? ¿has ido a clases de escalada? soy un soldado de élite no un civil tirillas sé hacer de todo pues es lo vio oírlo plataformeo qué guapo y por allá hostia ¿no puedo bajar por aquí directamente? ah claro habrá que saltar ahí de ahí para allá claro no hay nada aquí ¿no? no oh qué lastimita hostia qué guapo y por qué plataformas joder ahora ha costado ¿eh? salto aquí y de ahí salto allí otra vez ¿no? me voy a matar no me he ido a equivocar de botón Diane Light le he dado al que el Diane Light es el de saltar pero aquí es el de en cuanto se acabe esto voy a morir contra el suelo ya lo verás superar obstáculos verticales pulsa la A cerca de una tubería o algún objeto similar para agarrarte y no caerte al suelo y morir como va a pasar ahora Dios me he quedado ahí ¿eh? que agua de la puta tío vaya galleto le cuesta le cuesta sería un super soldado soviético pero no sabe subir por una puta tubería tío vamos soldier boy me está voy a ir nerviosa la musiqueta que solo estoy desplazándome por una puta viga que no estoy nada haciendo joder joder, joder hostia puta, esto no me lo esperaba por si tienes buenos reflejos mayor joder joder, que coño reflejos es que soy un lento y gracias a eso me he salvado me he salvado por lento no por reflejos nooo joder, con el hacedor de los cojones Charles, eso era un buraf, no? un robot tunelador eso era, si los burafs perforan hasta los minerales mas duros a velocidades increíbles la ciencia soviética confía en ellos para la inevitable conquista de todos los planetas del sistema solar joder vaya hostia vaya 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 joder 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 la puta y oros dame vidilla coño no me deis vida, no? por ahí arriba como subo, tío? como subo? ah no hay que subir, hay que bajar, nene muy bien muy bien, muy bien ya está ya está, no? no hay mucho más que movido que paradoja que paradoja camarada cuide con amor a esas poderosas maquinitas tan bien diseñadas agradecido que paradoja de que estas hablando? los burafs, nuestro mejor producto que pena sabias que no estaba permitido venderlos al extranjero? camarada que tiene de paradójico que tiene de paradójico es ridículo en serio yo era robotista, sabes? especializado en los burafs cuando supe que los robots estaban atacando a la gente vine corriendo quería apagar los míos pero me trituraron me mataron mis propias máquinas los paneles de control quedaron sepultados en los escombros ahora están solos cavando dios sabe que como son ámbulos o algo me pregunto que soñarán sin nosotros por qué estaba prohibido exportarlos? porque son maquinaria avanzada para construir ciudades les dices dónde cavar y en un mes tienes un sistema completo de metro o cualquier tipo de túnel bueno, he dicho metro pero los iban a usar en la luna para terraformar su alto secreto y su blindaje es más duro que el de un tanque placas APA sin marcas ciencia avanzada vamos que me voy a tener que enfrentar a uno de esos más adelante tiene toda la pinta ya te está dejando la 3D te vas a pegar con uno de esos y vas a llorar sangre jajaja ¿trabajaste en los burafs? desde el primer día construí prácticamente todo lo que ves aquí no había mar artificial campos, bosques ni nada por no hablar de los magones sólo montaña ahora apenas hay nadie que recuerde cómo era esto y todo gracias a mis burafs movimos montañas y construimos toda la infraestructura están destrozando lo que construyeron no saben lo que hacen la mente de una máquina es como la de un niño ¿sabes? necesita amor y cariño o se pierde entre la confusión ahhh que curioso vale joder me encanta arrastrarme por túneles oscuros a mi también un puto viajecito de placer en circunstancias normales la red de vagones conecta todos los sectores subterráneos de la instalación 3826 será más fácil la próxima vez jajajaja ostia ostia, no me pille de potra ... ¡Si! ¡Wow! ¡Tironaco! ¿Por aquí que hay? ¡Eh! ¡Cajita de Luz! ¡Vamos! 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 ¡Yusha! ¡Hostia! ¡Vaya tirones! ¡No! Por ahí no se puede ir. Vale. ¡Opa! ¿No puedo pillar los cartuchos? ¿Por qué? ¿Cómo abro esto? ¿Cómo? ¡Ah! Ya está abierto. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Algo más por aquí para sustraer? De mis camaradas muertos y eso. ¿Por qué no puedo coger la munición, tío? ¡Es un cargador! ¡Hostia! ¡No jodas que tengo el inventario lleno! ¡Esta es de jodienda! ¡No puede ser! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mejora de cañón! ¡Vale! ¡Mejora de cañón! ¡Valuando de datos! ¡Vua! ¡Aquí no está Nora, ¿no? ¡Nora! ¡Kari! ¿Estás por aquí? ¡Vale! ¡Vale! ¡Por algún motivo no puedo coger esto! ¡Vale! Debe ser porque tengo el inventario lleno! ¡Aunque esta puerta debería de poderse abrir! ¿Nora? Mira, ahí está Nora. ¡Nora! ¡Cucú! ¡Carib! ¡Espera que voy! ¿Pero qué coño? ¡Barrera láser! ¡No! ¡Cuidado! ¡Desustanciado! No quieren que vayamos a ver a la novia ¿En serio? ¿En serio? ¡Hola! ¡Gaerso cheered! ¡X1! ¡Mi amor es Nora! ¡Mi amor es Nora! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que Nora, vamos, es una conquista de corazones. Empieza a soltarnos guarrerías de ¡Oh, me estás poniendo caliente! ¡Oh, sí, sigue metiéndome mano! Y vamos, nos conquista a todos, ¿eh? Vale. ¿Me dejo algo? Sí. ¿Qué me ha dejado? ¿Uy? ¿Por qué dice que me ha dejado algo? Hostia, que no es una mierda, ¿eh? ¿Dice que me ha dejado algo ahí? No sé. ¡Oh! Hostia, tú, desde bien lejos, ¿eh? ¡Joder! Vulnerabilidades de los robots. Te ruego que transmitas la siguiente información al personal de la reunión. Atención, ingenieros junior, en vista de las incidencias cada vez más frecuentes que hacen que los ayus queden bloqueados en un bucle infinito que seguimos investigando. No olvidéis apagarlos. A diferencia de los robots operativos, dada la naturaleza de su diseño, los robots técnicos de laboratorio tienen el centro de terminaciones nerviosas ubicado en el coxis. O sea, hay que darles por el culo. En caso de avería, aproximaos al robot con cautela y por detrás insertar una herramienta que sea especialmente bien grande y gorda para cortar el circuito y avisar al técnico. Los graphics no son como los demás. Abrirlos está totalmente prohibido porque si no la retira un especialista, su célula de energía puede detonar. ¡Ah, de puta madre! O sea, le metes por el culo y encima explotan. Un médico en la que asignaron hace poco al complejo de incrementado la frecuencia de visita del preso Petrov, por lo general en detrimento de los demás presos. Solicito permiso para aumentar la vigilancia externa a Víctor Petrov. Proceso número bla 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 en lo tocante a los encuentros de ambos. Extractos de una denuncia. No creo. Puede que Petrov sea un psicópata, pero no es un desertor. Incluso aunque le pagasen por traicionarnos y lo reclutasen para su causa, es, en fin, es como un crío, ¿sabes? Quieren que lo amen y que lo respeten. Quieren que le digan que es lo mismo y que es muy listo y muy bueno. Por así das una vuelta y te parece un genio en cada esquina. Así que se volvió loco de puros celos. Informe psicológico. El examen de estado mental psicológico de Víctor Petrov conduce al siguiente diagnóstico. Narcisismo acusado. Depresión profunda derivada de un complejo de inferioridad desarrollado. Celos derivados de una sobrecompensación del ego. Obsesión por la imagen teatral y ansia de reconocimiento a la misma de esto. No se puede considerar que Petrov sea un traidor calculador. Sus delitos obedecen únicamente a los factores traumáticos. El posible dinero estadounidense de haberlo no fue el motivo, sino un mero pretexto para su ego inestable. Recomiendo encarecidamente trasladar a Petrov a una ala de aislamiento psiquiátrico para ofrecerle un tratamiento adecuado. Muy bien. Déjame saquear. Que es a lo que iba. Creo que se ha bugueado el juego, ¿eh? Porque me sigue marcando todo como que tal. ¿Qué pone aquí? ¡El futuro de la humanidad, guarda! No quiere nada. Hostia, que me lo ha despedazado, ¿eh, colega? Cielo, has vuelto. ¿Por qué has tardado? Estaba muy sola. Ay, pobrecita, Kari. Debo atravesar un muro láser. Con vida a poder ser. Qué idea tan absurda, cielo. Es muy arriesgado. Mejor quédate con él. Y te haré todo lo que quieras, ¿eh? Ay, Nora, ¿qué cositas dices? Me sonrojas. Ay. La waifu es la waifu. Dame protección contra el láser. Oh, qué rudo. Cuidan temblores. Arrímame todo el polímero. No te dejes mangonear. No hay tiempo que perder. No le hagas caso, garrón. ¿Quieres separarnos? Quítate a ese estúpido guante. Cuídate conmigo para siempre. O sea, ¿quieres que me líe a golpes o que te destroce? ¿Me matarías por un estúpido guante, cariño? ¿Cómo sobrevivirás sin mí en este mundo cruel y violento? Fácilmente. Tampoco es que me estés ayudando mucho. Pero puedo... ¿Pero qué dices? Si te saca una sonrisa cada vez que te dice alguna barrería. ...el polímero y otros componentes. Méteme el polímero para que pueda darte placer. Me meo de risa. Qué fuerte. Elige la habilidad. Sí, no queda otra. El polímero. Vale, el beso de Nora. ¡Uh! Durante un tiempo limitado, si te hacen daño letal, te quedas a un PS. Al recargar la habilidad, puede volver a usarse. ¿Qué dices? Bueno, reclamar cero. Vale, lo pillo. Te daré polímero y los componentes que quieras. Pero instálame ya la protección láser. El beso de Nora, sí. Me voy a liar a puñetazos. ¡Sí! ¡Nene! ¡Castígame! ¡Castígame, amor! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué puto asco! ¡Me veo! ¡Qué bueno! Vale, ya está, ¿no? Sistema de defensa activado. Intenta atravesar el muro láser. Después de esa mierda, podría atravesar cualquier muro. Ya, pero la historia es... ¿Es pasivo? Sí, sí. Mira, estoy regenerando vida. Ah, regenera su mínimo. Siempre regenera su mínimo de vida. Házame tuyo, Nora. Dice Garso. ¿Quién pudiera? Hostia, qué bueno. Te veas, ¿eh? Te veas. Mira, ahí tenemos plantitas de estas, ¿no? ¿Algo mal, acá? ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Vos? Pues vengo reventado, ¿eh? ¿Estás todo listo? ¿Lo conseguiste? Filatoba. No te preocupes, estoy como una rosa. La operación fue totalmente indolora. Petrov. Bien. Tienes que irte ahora mismo. Un tipo va a por ti. Está almadu y llevo un guante polimérico. Deja de manosear, Anora, y vete a trabajar. Ja, ja. Seré el hombre de Sechelov. Larisa, ¿has hablado con él? Fue atacado por un huraz. Lo llevamos a la enfermería y... No podía dejar que se despliease sin más. Hubiera sido lo mejor. Nos habrías ahorrado un montón de problemas. Filatoba. Me das miedo cuando hablas así. Nos vemos en la salida. Voy enseguida al cielo. Espero que no sea demasiado. La esperanza es peligrosa. Manos arriba. ¿Qué está pasando? ¿Estás sordo? Las manos en la nube. Manos arriba. Te estoy apuntando con el guante. El mayor nicha de operaciones especiales. ¡Que lanzo rayos, eh! ¡Quieto parao! Tú te vas a Xelope. Victor, haz lo que dice. A Xelope. Por supuesto, camarada mayor. Intrusión. ¿Qué? Intrusión. Oyes, quieto. ¿Qué ha pasado? ¡Yé, yé, yé! No, 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 no. ¿Qué más? Mierda. Se le da bastante bien manejar a esos robots. Es casi como si fueran suyos. Y ha bloqueado la puta puerta. Petrov huyó con una fuente de energía portátil llamada MEDA. Alimenta el sistema de bloqueo de emergencia. Hace falta una vela para abrir la puerta. Encontraré otra. Tiene que haber más de una vela en el complejo. Joder, lanzar puto rayos. Me da la chispa a mí. Joder, la gran puta. ¿Dónde estás, cabrón? Pajarito volador. Está por allí. Cuidado, eh, cuidado. Y media, y media, mierda. Parece que hasta que no encuentro el mutuo guardado. Vamos, payaso. Joder. Vale, eh, hostia, un punto de guardado, tío. Manual. Me interesaría. Hombre, siempre puedo tirar del Quick Rec Zoom, ¿no? Pero me interesa un guardado manual. Está muy guapo el juego, ¿eh? Está muy guapo. Pero es muy difícil. No, me tengo que meter por el láser. Vierte la mierda, hombre. Vale. Además de su fin electricidad. Para demostrarlo, los ingenieros de Babilo han conectado el ABD-4 a la red de alimentación del complejo. Están orgullosos de que una ala entera se alimente por completo de energía. De energía de Avedul. Su puta madre. Hay que meter la cabeza ahí. Vale, pues nada. Vamos para arriba, a ver. Esto está en alerta. Si le pego ahí un chispazo es cuando sale, ¿no? Ah, no. Está en green. ¡Oh! Trasto de mierda. ¡Comunista! ¿Que no va a parar de salir o qué? Bueno, míralo desde el punto de vista. Es loot. Que no paran de salir, ¿eh? Ya me... Ya voy, ya voy. Tengo... Tengo un problema entre manos. ¿Ya? Joder. ¡Oh, mira! Ahí he dejado el peruco este. Atención a todos los trabajadores. Escuchad este trinador y dejadlo donde está. Es para recordaros a todos que no os llevéis especímenes vegetales a casa en ningún caso. Bueno, pues me toca quedarme aquí tal cual. La putada es que como Firequiz resume tan algún parche o algo. Se me va a joder la partida. Si se cultiva en un laboratorio... Me toca ir a volver a repetirlo. Charles, ¿qué es ese abedul metido en un cristal en la sala de ahí abajo? ¿Es la famosa fuente de energía ABD-4? Exactamente. El ABD-4 abedul es una fuente de energía vegetal basada en polímeros. Se trata de un modelo experimental. El primer paso de nuestro plan para conquistar los planetas lejanos del sistema solar. ¡Punto! Bueno, pues nada. Pues me va a tocar dejarlo aquí. Espero que haya hecho autoguardado. Aquí hay un pavo con el que hablar. Espero que haya hecho autoguardado. Si no, nos tocará repetirlo el próximo día que será el jueves. Mañana no hay directo. El jueves. El jueves. Pues nada, cruza la puerta. Pues lo dejamos aquí y ya está. A ver si hay suerte y no se jode. A ver si hay suerte. Pues nada, señores. Vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias por su compañía. Espero que os esté gustando el jueves. La verdad es que está muy guapo. Está muy guapo. Está molando mogollón. La verdad es que sí. Estos tienen que hacer más productos como este porque la verdad... Calidad, calidad. Está muy guapo. Está muy, 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 muy guapo. Bueno, Mr. Garso. Como siempre. Un abrazo muy grande para usted. Muchas gracias por pasarse por el directo. Espero que tengáis un buen día. Lo mismo, Mr. Tindro. Muchas gracias por haberse pasado por el directo. Un abrazo muy grande para usted. Lo mismo, el gran Víctor, el gran Víctor. Muchísimas gracias por haberse pasado por el directo. Ha sido breve pero intenso. Muchísimas gracias. Le di con el directo. Le di con el directo. Me ha hecho ahí la sub. Le di con el directo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Ahí estamos. Lo dicho. El jueves continuamos aquí en Cuero Jogos. Su canal de videojuegos. Así que ya sabéis. Si os ha gustado. Pulgarcito arriba. Pasad el vídeo a favoritos y compartidlo con los amigos que es lo más importante. Y como siempre. Muchas gracias. Un abrazo. Y nos vemos en el próximo directo. Venga. Hasta luego. Chao, chao. Colacao. Chao.